Lo va a remontar Pero ha construido toda la vida ese carácter Dios está con nosotros y si Dios con nosotros A ver ¿Quién contra nosotros? Si Dios, Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? No está hablando de otro Dios porque no existen Pero si otras personas ¿Qué seguridad tenía David para decir? No, dice, caerán mil a mi lado y diez mil a mi diestra A mí no me van a tocar Entonces la gente que cree Y la gente que confía Tiene un sonido diferente al que no lo hace No disfraces tu inseguridad de humildad Ni ames arrogancia a lo que es seguridad ¿Por qué los grandes líderes generaron confianza y el pueblo no? Muy sencillo La gente de Israel Dejaba que Las peleas Fueran de sus líderes Y no del pueblo Entonces tenés a un Moisés confiado Pero a un pueblo protestando todo el tiempo En Egipto En el desierto Y en la tierra Tenés a un Josué confiado Y a un Caleb confiado Pero a un pueblo Que abandona a Dios Para irse tras dos baales El problema es cuando nosotros señalamos a personas Para que ellos peleen nuestras batallas En lugar de decir Te acompaño en la batalla ¿Qué confianza habrá tenido David para decir Mire no puedo usar la armadura de Saúl No sé cómo hacerla Es más Él era tan sensato Que decía No la puedo usar Señor Rey Porque ni siquiera he practicado con ella Yo creo que Dios va a bendecir Lo que practico ¿Ustedes creen que cuando David dijo Con una onda y cinco piedras De ruto a Goliat Nunca la había usado? ¿O era lo que usaba Para espantar a los animales Que se querían comer las ovejas? Señores Goliat está más grande Pero está más fácil No me vieron Para David Goliat estaba más grande Pero para David Goliat estaba más fácil Por eso dice Con una piedra hombre Pero practicaba ¿Cuál es el problema De nuestros cristianos? Que hablan mucho Y practican poco Que huyen de los procesos Que te exigen Generar confianza En cuanto hay algo Que no sabes No puedo Lo escondes bajo el tapete Pones a otro que lo haga Que se lo lleve la tostada A él Y yo no Que va a pesar de mí Mi imagen En vez de someternos a los procesos Que exigen que saquemos confianza Porque es la única manera Porque es la única manera De crecer en confianza ¿Todavía estás acá? Que crecer en confianza Que crecer en confianza Y en tres días Y en tres días Y en tres días lo voy a levantar Lo levantaré Veinte Dijeron luego los judíos En cuarenta y seis años Fue edificado este templo Y tú en tres días Lo levantarás ¿Qué te crees? Este sí está loco Mucha Entonces tú te imaginas Jesús el carpintero Jesús el tectón Tectón significa constructor Ahora resulta que El niño constructor ¿Verdad? El joven constructor Viene a decirnos a nosotros Los expertos A los que nos costó tanto Hacer un templo En cuarenta y seis años Que lo destruyamos Porque él tan lindo En tres días Lo va a reconstruir ¿Qué se cree? ¿Tú sabes cuántas veces Han hablado de ti Cuando tienes fe así? Ah Te dicen sí ahora Y cuando sales del café Dicen está loco Mucha ¿Cómo se le ocurre Semejante? Aguanta 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 Que este va a poder Que va a poner Su empresa Que va a tener No sé cuántas tiendas Que se va a volver A levantar Ya lo conocemos ¿No es este El carpintero pues? Ahí ya sonó ¿Cómo sonó Jesús En esa época? Sean sinceros ¿Cómo hubiera sonado? Arrogante ¿Pero era Jesús arrogante O ha sido el ser Más humilde de la tierra? Pero no por humilde Dejó de saber quién era Sé humilde Pero tienes que saber Quién eres Te pasas estudiando Para saber quién es Dios Lo cual está bueno Pero no puedes tú Llegar a conocer Quién es Dios Creador del universo Y no saber quién eres tú Si está más fácil Averiguar quién eres tú 21 Más él hablaba Del templo De su cuerpo Peor Porque que alguien Puede llegar a construir Un templo En pocos días No sé a lo mejor Tal vez sí Pero que alguien Reconstruya el cuerpo Muerto Sepultado En tres días Y lo levante Más glorioso De lo que lo enterraron Ese es solo Nuestro Señor Que Él es la resurrección Y la vida Y tú puedes decir Pero Pastor Cash Yo no soy David Yo no soy Elías Yo no soy Jesús No importa Pero el Dios que tienes Es el mismo Que el de ellos Entonces decimos Confiar en Dios Pero tenemos que averiguar Si en verdad lo hacemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video